No sé que soy de párrafo, no olvides que estás de ti, que yo soy de párrafo, un matrimonio sagrado, no olvides que en el amor se apoyen a la tierra, tocar las palmas con alza y los cuerpos con entregar, no olvides que yo te quiero, te pierdes mi querimiento, y no me dejan salir de la cueca al lado de tu sueño, ya de que mucho lo siento, pero que alejando a mí. Tengo un amor, porque el corazón no es para lavar en ti. No me enfrento el corazón, que no te acabo de aclarar, cuando desde más comprensa, llegar al final, llegar al final. No me enfrento el corazón. Quiero bien, como te quiero a ti. Quiero bien, como te quiero a ti, dame como si te oliva. Pórtame como a la palma. Viva la vida de mi vida, mi corazón que se te va a cocerar, cuando estres de vuestra fuerza, llena la verba en parar, llena la verba en parar. Porque mi vida, 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 que me dejo haciendo mi corazón, Tengo una buena ocasión y le voy a dar el sí, oye, que sí. Tengo una buena ocasión y le voy a dar el sí, oye. Tengo una buena ocasión y le voy a dar el sí, oye.